Hoy les voy a contar algo que me acaba de pasar con mi papá Pues estamos sentados en el sillón viendo una película Mi papá viendo su celular y yo apreciando el cine enfrente de mí A él le gusta ver mucho Facebook Reels Y eso es muy importante porque no sé si se han dado cuenta Pero cada una de las aplicaciones que tiene esta función de videos cortos Tiene como un contenido ya en general Por ejemplo, YouTube Shorts es más como para videos educativos Luego está TikTok que es más como para memes Y luego está Facebook que es como para señores en sus 40, 50 o 60 años Y bueno, ya diciéndoles todo esto Mi papá se voltea conmigo Me dice, oye, esto es real Y me muestra un video horriblemente editado con dos ratas peleándose Música de rock en el fondo y explosiones a cada rato Me quedé viendo el video por unos segundos Quería explotar de la risa Pero me aguanté y le dije, no, eso no es real Y solo me dijo, ah bueno, y siguió viendo otros videos Me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí era real el video Se lo hubiera mostrado a sus amigos diciendo No manches, mira este video de ratas peleándose No manches, mira este video de ratas peleándose